Bueno, Renata, ya no te puedo decir más. Tú no estás en una posición muy buena para subestimar mi ayuda. Lo sé. Piensa bien en la proposición que te hago. Realmente, el investigador que contrató Jonás no tardará en encontrarte. Créeme, él no sospechará jamás que estás en mi casa. Sería el último lugar donde te buscaría. ¿Qué te pasa? ¿Te noto inquieto? Bueno, es que a estas horas Olivia debe estar hablando con Jonás. ¿Cómo que hablando con Jonás? Sí, sí. Ella me dijo que le debía una explicación porque, sea como sea, tuvo atenciones con ella. La quieres más de lo que tú mismo imaginas. Mira que estar celoso... No, no es eso, Pedro. Bueno, sí, lo estoy. Lo que pasa es que Jonás no me da confianza. Pero tu esposa sí. Ella te dijo que iba a verlo. Mira que Olivia es tan honesta que te lo dice. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? No sé, no sé. Ya te dije que Jonás me da malas penas. No lo soporto. Es lógico que no lo soportes. Si estaba tratando de conquistar a Olivia. Te entiendo perfectamente. No, 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 no. Es otra cosa, Pedro. No sé. Es como una intuición. Sospecho que Jonás no es todo lo bueno que le hace creer a Olivia. ¿No estás molesto? No. Molesto jamás. Jamás podría molestarme contigo. Pero no te niego que me siento dolido. Ay, cuánto lo siento, Jonás. Sinceramente, yo... Yo te aprecio como un gran amigo, pero... No me digas más, Olivia. Es mejor así. Sé que eres feliz. Y eso... Me va a ayudar a olvidar. Y a superar este dolor. Anda. Vete, por favor. Véjate... Junto al hombre que amas. Y sé feliz. Jonás, yo quisiera que... De verdad... No digas más. Y ya sabes, siempre que me necesites, estaré aquí. A tu disposición. Yo siempre estaré para ti. Qué generoso eres, Jonás. Eres muy bueno. Mereces una mujer mejor que yo. Una mujer que te ame de verdad. Gracias por todo, amigo. Ahora solo espero que se resuelva lo de Mónica para poder ser totalmente feliz. Adiós. Tú mereces ser feliz, Olivia. Adiós. Solo espero que se resuelva lo de Mónica para ser totalmente feliz. Maldita mujer. Total. Sospecho que debes ser una mala amante. Mi comparación con Roberta. 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 ¿Qué pasa, amiga? Ya, ya me dieron el permiso en el trabajo, así que vámonos al hospital a ver a Renata y a su bebé. ¿No? ¿Ya nació? Sí. Y Rodrigo está tan feliz que hasta aparecerá el papá. Bueno, pues vamos. La verdad que me encantaría estar en el lugar de Renata. Ay, me imagino porque... Yo sé. Me gustaría muchísimo tener a mi bebita en mis brazos. Oye, a la hora de la comida voy a ir a ver a Felipe, ¿eh? Para lo del adelanto del dinero. Necesito alquilar el departamento lo más rápido posible para Renata. Y Lupita, brother. Ya, lo necesito. Oye, esa bebita te tiene loco. Tal parece que tú fueras el papá, mano. Bueno, no lo seré de sangre, pero lo voy a hacer de crianza. Y la voy a criar como si fuera mi propia hija. De verdad. Esa niña me ha robado el corazón. No, no, eso queda clarísimo, brother. Pero ¿sabes qué? Ve a hablar con Felipe de una vez y renta lo antes posible. No voy a hacer que Roberta convenza a Renata de que se vaya a vivir a su casa. No, no, no. Eso sí que no, Bobby, ¿eh? De verdad que no. No lo voy a permitir. Mónica, ¿qué estás haciendo tú aquí, hija? ¿Tu hija dónde está metida? Bueno, mamá, en la casa. Como comprenderás, no la voy a traer a solearse, ¿no crees? Pero esto es el colmo. De verdad que sí, Mónica. No puedes ser tan irresponsable. Al menos deberías ocuparte de esa niña, chica. Bueno, mamá, ¿qué es lo que quieres? ¿Que me pase todo el día metida en la casa oyendo los gritos de esa niña? Pues no. Qué bárbaro. Yo te voy a decir una cosa francamente. No lo justifico, pero entiendo perfectamente por qué Felipe no te quiere, Mónica. Porque ni siquiera eres capaz de ocuparte de tu hija, chica. Siete, dos. Mejor después seguimos analizando estos proyectos y firmo los cheques que quedan pendientes. ¿Vas a salir? Sí, al rato voy a ir a ver a Mila. Tengo que avisarle que ya hablé con Jonás para que busque información sobre nuestro bebé. ¿Y le piensas decir lo de las acciones? ¿Sí? Sí, quiero que Mila vea que realmente estoy haciendo algo por nuestra hija. Pensar que se va a casar con el imbécil de Ricardo. Pues parece que Ricardo se enamoró de verdad de Mila. No, no, Luis, no. Se ve tan sincero que por lo mismo creo que no lo es. A ver, ¿cómo está eso? No sé, no sé cómo explicarlo, pero... Como que Ricardo esconde algo. No sé, es como... Como misterioso, ¿no? No sé cómo podría decírtelo. Pues yo sí. Son celos. No, no son celos. Bueno, bueno, ya, sí, sí, son celos. Pero hay algo más que no alcanzo a comprender. Como si Ricardo tuviera doble personalidad. ¿Y eso? ¿Vas a hacer algún regalo a alguna mamá? No, no, no. Vamos a tener a una bebé aquí por unos días. ¿Cómo que una bebé? ¿Cómo vamos a tener una bebé aquí? No te preocupes, Javier. Ya contraté a una mujer que la va a cuidar día y noche. ¿Y por qué vas a traer una bebé aquí? Bueno, no preguntes tantos, ¿eh? Son cosas mías. Más bien, tú no digas nada a nadie, mucho menos a Lucy y a Emilia. Ni a Lucy ni a Emilia. Bueno, ¿Ricardo Dantes? Soy el doctor Adrián del hospital psiquiátrico. Quiero avisarle que un policía estuvo aquí preguntando por Emilio Olivares. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué felicidades! ¿Cómo estás? Hola, muchas felicidades. Gracias. Ay, que Dios te la bendiga, mucho. Muchas gracias. ¡Qué linda está! Ay, Dios mío. ¿Dónde estará mi hija? Lo siento de verdad, señor, pero no encuentro ninguna información de la señora Emilia Olivares. ¿Pero estás segura, señorita? ¿No habrá alguna equivocación? No lo creo. No hay nada en los archivos. ¿No será que usted se habrá equivocado de hospital y detectó? No, 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 no. Estoy completamente seguro de que no. ¿Buscó bien? A lo mejor se traspapeló, no sé. No, ya busqué varias veces y de veras que no hay nada. Creo que se equivocó el lugar. ¡Maldita sea! Bueno, no sé. Dígale que no la encuentra, que vaya otro día para ganar tiempo. Y nos vemos en una hora en el restaurante El Mexicano para ver qué vamos a hacer. Lo que me faltaba. Ya estás más tranquila, Emilia. Sí. Ay, perdón, es que... Es que me da un no sé qué ver a la bebé. Es que me afecta porque no puedo dejar de pensar en mi hijita que está perdida. No tienes por qué disculparte. Nosotras te entendemos. ¿Quién sabe dónde está mi bebita linda? Tengo... Tengo su carita grabada. Mi mente. Todos la están buscando, Emilia. Ya verás que aparece pronto. ¿Tú crees? Yo a veces creo que no voy a saber nunca más de ella. Házle caso a Lucy, Emilia. Tú eres muy buena y Dios tiene que premiarte por eso. No pierda las desesperanzas. Además, algo me dice que vas a encontrarla cuando menos te lo esperes. Dios las oiga. Perdón. Ojalá que pronto me llame el investigador que contrató Ricardo y me dé noticias de mi Andreita. A propósito de investigadores, ¿ustedes saben algo de Jonás y el hombre que contrató para encontrarme? No, no, yo no sé nada. No, yo menos. Pero, ¿por qué lo preguntas? Es que Roberta dice que Jonás está a punto de encontrarme y estoy aterrada. Ay, me da miedo que le pueda hacer algo a mi bebé. No, no, no te preocupes, que ese desgraciado no te va a encontrar. No sé cómo van a tomar esto que les voy a decir, pero... ¿Qué? ¿Qué cosa? Es que Roberta me ofreció su casa. ¿Qué? ¿Cómo? Ella dice que su casa es el único lugar que Jonás nunca sospecharía que yo estuviera. Ay, no, no, Renata, por favor, ni lo sueñes. Jamás se te ocurra pisar la casa de esa víbora. Pase. El señor no está. ¿Se fue tan temprano? No, no, no. No se ha ido, está en el hotel y no tarda en subir. Muy bien, entonces hablemos nosotras. Sí. ¿Cuál es la información que quieres darme? Ay, señora, es que ayer el joven Felipe le ofreció la mitad de sus acciones a don Jonás si éste le da información importante acerca de la bebé de Emilia. Con razón. ¿Con razón qué, señora? Nada, nada, no. No, tú no te metas en lo que no te importa y así te evitas problemas. Concrétate a darme la información, que para eso te pago muy bien. Sí, sí, señora. Disculpe mi indiscreción. Le voy a traer un cafecito como usted suele tomarlo, ¿sí? Sí. Parece que todos ganan algo con que Emilia tenga a su hija. Menos yo. Roberta es muy mala, Renata. Yo te aconsejo que no te vayas a vivir a su casa. No importa lo que te ofrezca o lo que te prometa. Es que si Rodrigo no logra conseguir un departamento para mi bebita y para mí... Ay, voy a tener que aceptar. Porque es eso o que me encuentre Jonás. Pero ¿cómo sabes que no es una trampa de doña Roberta? Ella siempre ha sido uña y carne con el viejo Jonás. Aparte eran amantes, ¿no lo sabías? Claro que lo sabía. Y a mí me consta que ella es muy mala persona. Pero es que no tengo otra opción, Dios mío. Renata, piénsalo, por favor. Te lo decimos dos que ya hemos vivido en casa de esa bruja un buen tiempo. Cualquier cosa es mejor que ir a vivir a casa de Roberta. Hola. Pero qué agradable sorpresa. ¿Qué quieres? Necesito dinero. No tengo ningún inconveniente en darte un adelanto de en lo que recibes las acciones. Y ya sabes que eso será como en dos semanas cuando se case Ricardo. De acuerdo. Eso es una solución satisfactoria para mí. Pero hay algo más que quiero hablar contigo, Jonás. Dime, soy todo oídos. Necesito que convenzas a Ricardo de que me dé una cantidad importante por la niña que voy a conseguir. Pensé que ustedes dos habían llegado a un acuerdo al respecto. Él me impuso sus condiciones, como siempre. Me amenazó sutilmente, me chantajeó y finalmente me colocó entre la espada y la pared. Y yo tuve que aceptar que robaría a la niña por conveniencia de todos. Pero sin beneficio alguno para mí, Jonás. Pues si ya le aceptaste tales términos a Ricardo, ¿qué esperas que haga yo ahora? Esa niña es muy valiosa para Ricardo, Jonás. Tú lo sabes. Porque le permite quedar bien con Emilia. Él tiene la mirada puesta en la herencia que ella va a cobrar. Bueno, hay que reconocer que esa chiquilla pues nos beneficia a todos. Pero a ti te beneficia de una manera muy especial. ¿O no, Jonás? No entiendo nada, pero nada de lo que me quieres decir. Ayer después de que te fuiste de mi casa estuve pensando mucho y quiero que me digas la verdad. ¿Pero de qué verdad me estás hablando, Roberta? Por favor, habla claramente. ¿Qué beneficio contante y sonante vas a obtener tú de todo esto, Jonás? ¿Acaso Felipe te va a dar algunas acciones extras? ¿Cómo demonios llegó un policía a preguntar por Emilia en ese hospital? Llegó así, nada más. No parecía estar sospechando nada, Rafa. Creo que se llama Ernesto. Ernesto, otra vez Ernesto. ¿Cómo que otra vez? Tenemos que hacer algo. Sí, dígame, ¿qué? Bueno, ya deje de temblar. Ponga atención a lo que le voy a decir. Tenemos que inventar un expediente. Un expediente que diga que Emilia estuvo internada en ese hospital varios meses. Pero ese policía va a investigar la veracidad del expediente. Nos van a agarrar en la mentira. No, no nos van a agarrar si lo hacemos de manera obvia. Si lo hacemos inteligentemente, que parezca real, no nos van a agarrar. Ok, explíqueme cómo, licenciado. Bueno, tenemos que buscar a algunas personas, por lo menos una pareja, que diga que encontró a Emilia y que la llevó al hospital. Y que luego encontró a la criatura y la llevó a un orfanato. Pero que no pudo relacionar una cosa con la otra. Es que van a investigar el orfanato. Se van a dar cuenta que esa niña no figura en ningún registro, que no la llevaron. Bueno, ¿entonces qué hacemos? Porque todo le parece mal. Por eso lo fui a buscar, licenciado. A mí se me hace que ya nos agarraron. Ya, ya no sea cobarde. No me queda de otra. Voy a tener que convencer a Emilia para que le diga al idiota del policía de Ernesto que no investigue nada sobre lo de la criatura. Bueno, ¿ya terminaste de firmar los cheques? ¿Qué cheques? Los cheques que tenías que firmar. Mira, tenemos que llevarlos a la caja. Hoy es día de proveedores. ¿Cómo? A ver, Luis, ¿de qué estás hablando? De los cheques que te faltan por firmar. Aquí están. Ah, sí, gracias, perdón. Bueno, ¿qué tanto piensas, Felipe? ¿Estás en todos lados menos donde tienes que estar? No, estaba pensando en Ernesto, el detectivo. ¿Y ahora qué hay con él? Ojalá que pueda hacer algo para encontrar a la hija que tuvo con Emilia. No sé de dónde sacaste esa información, pero sabes perfectamente que no me llevo en lo absoluto con mi sobrino Felipe. Y me suena francamente ridículo que me vaya a dar acciones a cambio de alguna información. Digas lo que digas, cariño. Sé que esa es la verdad. Y me parece una lástima que no puedas aceptar la proposición de Felipe sin delatarte. Bueno. Así que ya lo sabes. ¿Y tú qué crees? Pues ya que te enteraste, te propongo que vayamos a mitades en las acciones que Felipe me va a dar. Piénsalo, Roberta. El negocio vale la pena. Sí, por supuesto. Pero que te quede muy claro que no pienso permitir que me vuelvas a jugar sucio. Bueno, de acuerdo. Lo que sí es que no creo que haya necesidad de repartir las acciones que me dé Felipe entre tres. por supuesto que no. Ricardo sí que no debe enterarse. ¿Anotó todo? Porque eso es lo que tiene que aparecer en el expediente. Sí, sí, anoté exactamente lo que me ha dicho. Pero no le vamos a poder decir a Emilia lo de la niña. ¿Qué me quiere decir? Que va a tener que buscar otro plan para explicarle a Emilia cómo fue que encontró a la niña. Eso ya lo sabía. No se me hagan el vivo, doctor. Maldita sea. De Emilia y la dichosa criatura. En efecto, hay algo muy raro en todo esto. ¿Y todavía más? Porque estos casos que estás llevando están raros por donde los busques. Pero refiriéndome ya de manera particular para la hijita de Emilia. Resulta que no está el expediente en el manicomio donde dicen que la llevaron a ella. ¿Lo buscaron delante de ti? Absolutamente. El expediente jamás apareció. Según dicen, Emilia jamás estuvo en ese hospital. ¿Revisaste sus archivos de microchip y sus bases de datos? Ajá. Repasé todo minuciosamente. Y todo parece indicar que por ahí jamás pasó ninguna Emilia Olivares. ¿En una de esas estuvo internada en otro hospital psiquiátrico? ¿Y alguien se equivocó al alter nombre? Bueno, eso es lo que voy a averiguar ahora. También quiero volver a ese lugar acompañado de la misma Emilia. A ver si ella lo reconoce. ¿De veras querer Emilia regresar a un lugar así? Si ella no quiere, haré que me acompañe Felipe. O en última instancia a Ricardo. Que dicen que también fue a recoger a Emilia cuando le avisaron a la familia que ella había aparecido. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos problemas serios. ¿Qué pasa? Tal vez tenga razón, hermano. Quizás debemos matar al policía ese mucho antes de lo que pensábamos. Me dio tanta ternura la hijita de Renata. Sí, me di cuenta. Vamos, no te pongas triste. Mira, recuerdo el sueño que tuviste con Andrea, ¿no? Sueños, solamente sueños. Y la hijita de Renata ese carne y hueso como yo tendría a la mía si no me lo hubieran robado. Tú sabes que Andrea te está guiando desde donde quiera que esté. No te me desesperes. con sus sueños. Andrea te quiere decir que vas a encontrar muy pronto a tu bebita. ¿Tú de veras lo crees así? ¿O solo me estás dando el avión para darme ánimos? No, no, estoy bien convencida de que tu niña vive y de que la vas a recuperar muy pronto. Y por supuesto, también creo que Andrea se está comunicando contigo a través de tus sueños. ¿Qué querrá decir Andrea con eso de que mi hija está más cerca de mí de lo que imaginamos? ¿Qué? Rosa, me voy a llevar a mi nieta a pasear un rato. Sí, señor Olivia, y si el joven Felipe llama y pregunta por la bebé, ¿qué le digo? Bueno, le dices que la llevé a que conociera a la oficina de su abuelo Arturo y luego la traigo de regreso. Bueno, señora. Y bueno, por Mónica ni me preocupo. Total, a ella le da igual su hija. No creo que pregunte por la niña. Estoy pensando en ir a ver a un brujo. Tú cada día estás más loca, Mónica. ¿Pero por qué? ¿Ver un brujo? ¿Cómo crees? Bueno, y que tiene de malo. Muchas mujeres lo consultan, aplican su remedio y les va muy bien. Pues yo no creo en esas cosas, fíjate. Pues yo sí. Y le voy a pedir que me dé algo para enamorar a Felipe. Tú estás loca, Mónica. Ah, yo te dije que voy a hacer lo que sea hasta conseguir que Felipe me quiera. mira, ahí está tu rival. ¿Rival? Yo no voy a permitir que seas tú que ya me gane la partida. Pues hasta ahora no es mucho lo que has podido hacer para detenerla. Es más, yo diría que las has perdido todas con ella. Pues las cosas van a cambiar, mi amor. Yo voy a hacer hasta lo imposible porque su relación con Luis tenga todos los problemas del mundo. Hola, Jenny. Hola, amiga. Hola. Oye, yo no sabía que te gustaba juntarte con las traidoras, ¿eh? Ay, Lili, ya, por favor. Si no se trata de pelearnos otra vez, ¿sí? Ay, pero no es contigo, amiga. Es con las traidoras, pero está bien. Si no quieres que hable de ellas, está bien. En buena onda, Lili, ¿sí? En vez de estarnos peleando, ¿por qué no hacemos las paces? Pues sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Debe ser horrible tener amigas traidoras. Por suerte, yo rompí con esa amistad que decía ser mi amiga. Dice Leti que no le gustan las amigas traidoras, ¿eh? Ay, pues dile a mi ex amiga que a mí no me gusta la gente cobarde que no acepta sus responsabilidades y sus culpas, ¿sí? Ok, que no le gustan las amigas cobardes porque no aceptan sus culpas y algo así. ¿Quién fue la que me pidió que besara a Ricardo, ¿eh? Virgencita, ayúdame a encontrar a mi hija. Ayúdame, te lo suplico. Dile a mi mamita y a Andrea que están allá contigo que por favor, que por favor también me ayuden. Necesito encontrar a mi hijita. Todavía me falta interrogar a todas estas personas de la lista. ¿Y quiénes son? En primer lugar, Arturo, el padre de Mónica. Ese puede ser un interrogatorio interesante porque resultó que es el papá tanto de la parte acusada como de la parte acusadora. Eso sí que suena bien. Sinceramente, no me gustaría estar en los zapatos de Arturo Hernández. Bueno, mi amor, lo de Jonás ya está listo y no tienes de qué preocuparte. No pasó nada. Por favor, Olivia, no vuelvas a ver a Jonás porque yo me muero de celos. Bueno, ¿sabes qué? Me encanta que me celes, mi amor, pero de verdad no te tienes que preocupar. No lo voy a volver a ver. Me alegro mucho. Porque Jonás es un tipo muy feo. ¿Verdad, princesita? Ay, mi amor. Vamos, tí, explícale, explícale a tu abuelita que tiene un gusto terrible. Eso no es verdad porque estoy contigo, que eres guapísimo. definitivamente esta chiquitica me trae loco. ¿Sabes? Deberíamos decirle a Mónica y a Felipe que mientras ellos arreglen sus problemas, la pequeña se queda a vivir con nosotros. Ay, mi amor, yo por mi encantada. Y estoy segura de que Mónica no pondría ningún pero. en cambio Felipe definitivamente sí se opondría porque a pesar de todo es un excelente padre. Igual que lo has sido tú. Hay problemas con la dichosa niña. ¿Por qué? Yo ya la tengo casi lista. El problema es la forma en que se supone va a aparecer esa chiquilla. Mira, ese no es problema mío sino tuyo, cariño. si yo cumplo mi parte y consigo a la niña, tú, cumpla la tuya. Siéntate. No, 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 no. Tú no me estás entendiendo, Roberta. No me quiero sentar. Si te digo que tenemos problemas es porque Jonás y tú los tienen conmigo. Aquí no es cosa de jugar a quién es inocente y quién es culpable. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Me lo puedes decir de una vez o vas a seguir haciéndote el misterioso? La policía fue a investigar al hospital psiquiátrico donde encontraron a Emilia. Debiste haber dejado que Emilia se ahogara en el mar cuando nació su maldita hija. Así era como Jonás y yo lo habíamos planeado. Tú eres el culpable de todas estas complicaciones. Ya te dije que no es cuestión de jugar a ser inocentes. Es que tú insististe en que la querías viva. Ahora si nos atrapan va a ser por tu maldita culpa. Bueno, yo también quería mi parte en el pastel, Roberta. Y la única manera de obtenerlo era casándome con Emilia y robándole la mitad de la herencia que le correspondía. Por eso fue que no dejé que la mataran. Además, ¿quién eres tú para criticarme? Mira, si a maldades vamos yo creo que tú y yo estamos iguales y cuidado, no me ganes. No es el momento para pelear, Ricardo. Mejor pensemos qué es lo que vamos a hacer. Voy a solucionarle el problema pero necesito esperar un poco más para darle la supuesta hija a Emilia. Así que atrásalo unas semanas. Guarda bien a la niña hasta que yo te diga. Maite, yo regreso en la tarde y voy a ir a ver a Emilia. Señor, que no se entere la señora Mónica porque usted ya sabe cómo es ella. Además, está aquí en el hotel. Maite, voy a ver a Emilia para cosas de nuestra hija. No voy a ir a hacer nada malo. Y bien haría Mónica en cuidar a su propia hija en vez de estar acá en mi trabajo espiándome y perdiendo su tiempo. ¿Qué tiene que ver la hija del señor Felipe con la señorita Emilia? ¿Será que acaso tiene otra hija con ella? Yo, la verdad, no me animo a ir a vivir a tu casa. Tienes que creerme, Renata. Mi mamá está súper cambiada. Es más, pregúntale a Bobby. Es el más sorprendido. No sé. La verdad, no me decido aún. Pero sí tengo miedo de que ojalá se me encuentre antes de que Rodrigo consiga un departamento para mi hija y para mí. ¿Y si lo dejamos a la suerte? ¿Qué quieres decir? Si cuando salga del hospital no tengo todavía departamento, me voy a casa de tu mamá. Porque además es mejor así. Más vale tener al enemigo cerca. Está bien, está bien. Voy a retrasar la llegada de la maldita escuincla para Emilia. Será lo mejor. Lástima que no vas a poderle dar a Emilia de regalo de bodas a su hija. Esa es otra. Ahora tengo que aplazar la boda una semana más en lo que arreglo este problema. Es más, voy a ir a avisarle a Emilia ahora mismo. Aplaza todo, Ricardo. Así la bebé que conseguí crece un poco más y parece más grande. Sí. Tiene que parecer como de casi dos meses. Aunque bueno, como fue abandonada tanto tiempo, pude estar muy delgada. demonios. Que Emilia se conforme con lo que sea. Sí. Debí matar a Emilia. ¿A dónde fuiste, muchacha? Fui a la iglesia. Fui a rezar un ratito por mi mamá y a pedir por Andreita. ¿Y no le pediste a Dios que te diera sensatez para no casarte con Ricardo? Ay, no empieces. Por favor, que no estoy de humor, ¿sí? Ah, pues ya me di cuenta. Pero te dejo con tu bilis. Yo voy al súper. a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ay, Felipe, vete, por favor, no quiero ver a nadie No es un buen día para mí Por favor, te prometo que no te quito más de dos minutos ¡Que no! ¡No seas necio! Bueno, ya entré ¡Ay! ¡Qué terco eres! Bueno, perdón, lo único que quiero es informarte Lo que estoy haciendo para encontrar a nuestra hija ¿Qué estás haciendo? Bueno, como tú tienes la teoría y yo también de que Jonás puede saber algo Le ofrecí lo que él más quiere para que nos dé información sobre nuestra hija ¿Qué lo ofreciste? El 50% de mis acciones Vaya con la zorrita Bueno, a mí solo me importa su dinero Y claro, ya casados, si me engaña con Felipe, la acuso a adulterio y le quito todo Buena idea No, 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 no está bien Ay, Ricardo ¿Desde cuándo estás ahí? Hola Hola, Kikis Otra vez buscando a Felipe Fíjate que sí ¿Está en su oficina? Hoy tienes mala suerte Porque ya Felipe se fue De plano no es mi día Pero si necesitas algo en lo que yo pueda ayudar con confianza A ver, ¿para qué quieres a Felipe? Es que un policía me llamó y me dijo que quiere interrogarme sobre lo de Mauricio Pero también parece que ese policía está llevando el caso de la mamá de Emilia Ya, y... Y pues... ¿Y también te va a interrogar sobre la muerte de Estela? No, pero supongo que pueda hacerlo Y aunque yo no sé nada y no pienso mentir Pues quiero pedirle un consejo a Felipe Y no sé cómo están las cosas con lo de la mamá de Emilia Sí, sí, por supuesto, claro Oye, ¿y de casualidad ese policía no se llama Ernesto? Sí, 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 ¿lo conoces? Sí, sí, claro Y a mí me parece buena onda, ¿eh? Mira, ya interrogó a Felipe Y hasta va a ayudarlo a encontrar a la hija que tuvo con Emilia ¿La hija de Emilia? ¿No se supone que esa hija era solo un fruto de su imaginación? Pues, eso fue lo que pensamos todos al principio Menos Emilia, claro Pero Felipe ahora sí cree que pudo nacer ¿De verdad? Felipe cree que Emilia pudo tener su hija Sí A mí también me sorprendió Pero cada vez está más convencido ¿No será que Felipe se aferra a eso inconscientemente? Solo como un recurso para estar cerca de Emilia Es mejor que yo me vaya, Emilia Sí Sí, yo también pienso que es lo mejor Y gracias por lo que hiciste por mi hija Bueno, también es hija mía Ricardo Lo siento muchísimo Pero no pude evitarlo Tú sabes que yo lo amo Tienes razón Puede ser que Felipe se aferre desesperadamente a la historia de la hija que tuvo con Emilia Digo, solo por estar cerca de ella Pero la verdad es que todo eso me suena muy raro ¿A qué te refieres? Al policía que habló contigo, Ernesto ¿Pasa algo con ese policía? Digo, en relación con la supuesta hija de Emilia Mira, contra todo lo que podemos suponer Ernesto Cree que hay una conexión entre lo que le pasó a Emilia Incluyendo la pérdida de su bebé Y la muerte de Mauricio Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo tampoco entiendo nada Te repito que algunas cosas suenan muy raras Quién sabe cómo piensan los policías Pero, la verdad es que casi siempre aciertan Por favor, no te quedes callado Mira, prefiero que me grites, que me reproches Que me digas lo que sea Pero no soporto ese silencio que me hace sentir culpable a pesar de no serlo Que no lo eres realmente Necesito que Felipe vaya conmigo al hospital psiquiátrico ¿Y en qué te puede ayudar? Bueno, él parece ser el más interesado en averiguar qué fue lo que pasó con Emilia y con su hija Así que tal vez reconozca al doctor y así podamos saber si hay algo o no hay algo por ahí ¿Tenías a creer que pudo haber un error? ¿Que simplemente se equivocó en el nombre del hospital que te dio? Mira, yo mantengo eso como una posibilidad Pero mi olfato de policía me indica que tiene que haber algo más con ese doctor que vi hoy No quiero molestarte, Ernesto, pero tú mismo me has enseñado a hacer hipótesis de trabajo Es cierto Y también te he dicho que mientras más hipótesis tengas, es mejor para el caso ¿Qué se te ocurre? Dime No, no, mejor olíarlo Vamos, dime Es que por un lado Emilia acusa a Roberta de tener algo con la desaparición de su hijita Sí, ¿y? Por el otro, Lucy es muy amiga de Emilia, ¿cierto? Ajá Finalmente existe una hipótesis seria de que la muerte por envenenamiento de Mauricio Es una venganza contra su madre, la señora Roberta, ¿verdad? Sí Y seguro estás pensando que Lucy ayudó a Emilia a vengarse de Roberta matando a Mauricio Es eso Hola, Lucy Hola, Lucy Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué? Estás muy rara Ya ni me viste feo ni nada No, no Me niego a creer en esa hipótesis, no me gusta para nada Pues una cosa es que te guste o no Y otra muy distinta, que consigas eliminarla con un razonamiento sólido Mira, la rechazo asegurándote que Lucy no es mala Ella no puede ser una asesina Y sin embargo es una hipótesis válida Que tú rechazas con una suposición tuya Ernesto, tú eres un buen policía Eres muy honrado Yo sé que tú harás lo que tienes que hacer si es que descubres que Lucy es culpable No No, 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 no puede ser No Lucy cómplice de Emiliano No, Ricardo, no soy culpable Porque yo no puedo controlar mis sentimientos hacia Felipe Yo nunca te he engañado al respecto Yo siempre te lo dije Yo siempre te dije que lo amo Sí Es cierto Creo que tienes razón No tienes por qué sentirte culpable Lo mejor será que los dos olvidemos esa incidente ¿Pero estás loco? ¿Te quieres casar conmigo a pesar de lo que viste? ¿Sí? Sí Sí